Hola, hola, qué gran, gran gusto saludarlos. Nuevamente con ustedes compartiendo herramientas e información que les sirva, que les contribuya a crear una vida de bienestar, de gozo, de expansión, que le den vida al potencial limitado que todos los seres humanos tenemos. Y pues me encanta estar acá con ustedes. Primero, quiero saludarlos, darles la bienvenida a este espacio. Y segundo, me encantaría que me confirmaran si me están escuchando y que me están escuchando bien para saber que no estoy hablando sola. Eso sería bastante importante y que de una vez, si me pueden saludar y contarme desde dónde nos están siguiendo. Para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Karen Vega. Mucho gusto. Tengo el gran placer de ser la directora del International Coaching Group ICG, donde entrenamos personas, capacitamos y identificamos personas que quieren convertirse en agentes de cambio, en agentes de multiplicación, de bienestar, las personas que quieren unir con nosotros a crear un mundo de gozo para todos, un mundo sostenible, un mundo de bienestar, etcétera, etcétera. Se me había pasado un pequeño detalle y era apagar mi celular. Aquí alguien me acaba de mandar un mensaje y me acaba de acordar de apagar mi celular, o quitarle un sonido por lo menos. Bueno, muy bien, nos acompaña, hola, Lorena Martínez. Gusto saludarte. Muy chévere esa foto. Sergio Torres, también nos acompaña en Guadalajara. Pues, qué maravilla. Bueno, perfecto, Lorena, me dice que nos está escuchando. De Ciudad de México, bueno, arrancamos por los lados mexicanos en esta mañana. Bueno, déjenme saber desde dónde más nos siguen. Y quiero compartir con ustedes, ah, mira, es de Dallas, Texas. Mira, no, Emi, Tijerina, muchas gracias. No, Emi, qué gusto. No sé, perdón, dices qué gusto. No, Emi, también es un placer. Muy bien. El título de esta charla se llama La agua de panela y la tostada. ¿Y por qué se llama así? Les voy a contar, les voy a contar una mini historia. Y es que estaba un niño de muy bajos recursos estaba solito en la casa con la abuela. Le dice el niño a la abuela, no, abuelita, abuelita, tengo mucha hambre, abuelita, tengo mucha hambre. Y la abuela le dice, ay, mi hijo. Pues, es que lo único que tengo es un pocillito de agua de panela en una tostadita de pan. Le dice el niño, ay, abuelita, démelo, démelo, que tengo mucha hambre. Entonces, abuelita se lo sirve al niño. Y el niño empieza a ayudar. Ay, mi hijo. Y la abuela le dice, mi hijo, ¿qué pasó? Mi hijo, ¿qué le pasó? Y le dicen, mi hijo, ay, abuelita, es que esta pinche tostada se me tomó toda la agua de panela. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Obviamente tú y yo sabemos que si metemos una tostada dentro de la agua de panela, pues, ¿qué sucede? La tostada la absorbe. ¿Quiere decir que la tostada se le tomó la agua de panela al niño? Obviamente que no. Pero mucho de eso es lo que sucede con nosotros en nuestro día a día. Empezamos a tener reacciones emocionales ante las cosas y decimos, ay, es que esa persona me hizo sentir así, ay, es que el mundo me tiene así, ay, es que yo no puedo ser feliz porque esto, ay, es que yo no puedo disfrutar esto otro por otro. Nos pasa lo del niño, que no vemos, no entendemos qué es realmente lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando yo asumo que los demás, por más lógico que parezca, que los demás tienen el poder y la capacidad de hacerme sentir, de cierta forma les estoy entregando mi poder. Estoy diciendo, la tostada se me tomó la agua de panela. Estoy diciendo que yo aquí ya quedé como una víctima. Y estoy diciendo además, no sé si has oído también el cuento de que pasa un vecino y le dice al otro vecino, vecino, ¿qué está buscando? ¿Qué se le perdió? Dice, no, aquí buscando mis llaves, que no las encuentro. Dice, ¿y dónde fue el último sitio que las vio? No, adentro de la casa. Dice, ¿pero por qué las busca aquí? Dice, no, porque aquí hay más luz. Entonces, cuando yo digo, es que el otro me hace sentir de esta forma. Estoy diciendo, ah, es que allá voy a buscar las llaves. ¿Dónde se te perdieron? Aquí adentro. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? ¿Y por qué si estás involucrada en ICG, en todo el tema de coaching de transformación? Ya me has escuchado esto en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos entrenados a creer que nuestro poder viene de allá afuera. Si las circunstancias me lo permiten, yo voy a. Si las personas me lo permiten, yo voy a. Y cuando eso ocurre, estamos cediendo todo ese poder. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si una persona me hace esto o me hace aquello, claro, que no quiere decir que yo no me vaya a sentir, no vaya a tener alguna reacción. Pero lo que tenemos que hacer conscientes es que esa reacción está ocurriendo dentro de nosotros. No viene de allá para acá. Cuando yo digo, uy, en este momento estoy teniendo una reacción de rabia ante eso que me dice la persona. En este momento estoy teniendo una reacción de tristeza ante lo que me dice esa persona. En este momento yo estoy experimentando X o Y con respecto a. Ahí estamos siendo mucho más precisos en cómo realmente es que tú y yo funcionamos como seres humanos. Y eso parece muy sencillo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir a esa persona me hizo esto, a esa persona me está haciendo sentir, al decir yo estoy experimentando esto con respecto a? La diferencia para algunos puede sonar muy sutil. Pero la verdad es que es diferente, radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ganar conciencia de que la forma en que tú y yo funcionamos es que vivimos experiencias internas acerca de lo exterior, ahí ya podemos buscar, ah, ok, yo me estoy sintiendo de esta forma, pero es un tema que está pasando en mí. Yo no tengo que buscar al otro para que me lo solucione. Yo no tengo que depender del otro para yo poderme sentir de X o Y o Z. Está ocurriendo acá. El hecho de que tú dejes de buscar afuera la respuesta de algo que está ocurriendo en ti, te ahorra tiempo, te ahorra energía, te ahorra problemas, eso es fundamental. Y por lo menos estás mirando en la dirección que eres. Ahora, eso no quiere decir que tu sentir sea un problema, porque si empiezas a catalogar tu sentir de rabia, tristeza, todas esas emociones que la mayoría de gente dice, uy, no, yo no quiero vivir eso. Si tú la sigues viendo como un problema, te estás embarcando en un problema imaginario. Es diferente a notar que estás experimentando algunas de esas emociones y notar que lo único que está ocurriendo es que estás experimentando esa emoción y seguir con el resto de tus cosas. Que quedarte en, hay algo mal en mí porque estoy experimentando esto, hay algo mal en mí porque estoy sintiendo esto, o ven cómo lo soluciono. Entonces, la invitación con la que quiero dejarte en esta charla es cuál? Si empiezas a ganar cada vez más conciencia, incluso si le empiezas a prestar más atención a la forma en cómo expresas lo que sientes y empiezas intencionalmente a cambiar eso de, ah, es que esta persona me hizo sentir de esta manera, y empiezas a cambiar, ah, en este momento yo estoy experimentando X o Y o Z, la emoción que sea, con respecto a la persona, la situación, lo que sea. Me encantaría que hicieras ese experimento, a ver qué empieza a cambiar, y empieces a notar ese cambiacillón en esa perspectiva de decir, ¿sabes qué? En este momento yo estoy experimentando desesperanza con respecto a la situación del país. Y que empieces a darles ese énfasis en este momento, estoy experimentando desesperanza con respecto. Que es muy diferente a la situación del país, es desesperanza ahora. En la diferencia de la rafa, y por eso te quiero invitar a que hagas ese ejercicio intencionalmente. Ahora, que empieces a notar también la diferencia entre decir, reaccionar ante tus experiencias emocionales versus el notarlas. ¿Qué pasa si intencionalmente empiezas a notar, ah, mira, mira cómo estoy, mira lo que estoy sintiendo, mira lo que estoy experimentando. Si te dejas a ti mismo, a ti mismo, ah, mira lo que estoy experimentando, ah, mira lo que estoy sintiendo. Que te sumerjas en ese notar versus el no puede ser, es que no puede ser el que busques hacer algo en reacción a tu experiencia. ¿De acuerdo? Quienes saber si tienen alguna pregunta con respecto a eso. Me encantaría que hicieran este ejercicio por estos días. Y ojalá nos volvamos a ver acá en este espacio al aire la próxima semana. También vamos a estar al aire en Masterclass el jueves. En los horarios de 1 de la tarde Pacífico, Estados Unidos. 3 de la tarde Colombia, México. 4 de la tarde Miami, Nueva York. 10 de la noche España. Bueno, el próximo jueves vamos a estar en vivo en este espacio. Entonces, igual nos vamos a encontrar antes de que eso, en este espacio también en vivo para que me encuentren. Que noten que empieza a resonar en ustedes, ¿les parece? Y, bueno, con eso les dejo. Un abrazo muy grande y gracias por seguir compartiendo, por seguir estar pendientes de todo esto. Y a los que me están saludando, Ricardo, Alberto, Gustavo Marte, Raiza también, que gusto. Bueno, Manuel también, Jimena. Bueno, a todos ustedes, mil y mil gracias. Nos seguimos encontrando. Ojalá que esto sea de gran, gran utilidad. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.